Hola, hola Piketito de este Instagram y otra vez estamos en el en la serie y por ahí les vamos a enseñar cositas ahora vamos al Discord con uno de los integrantes y si, lo que ven ahí atrás es mi casa, esa cosa gigante de ahí es mi casa con dos amigos bueno, ahora vamos al Discord Buenas Buenas, pues Quiro tanto tiempo, le hablaba a Danache nomas oye, habla pa'l video jaja jajaja nada, si no, de verdad, de verdad habla pa'l video no, mejor no hay ganado porque no puede atornar jaja bueno, lo que haremos el día de hoy será ir a minar con esta... no ¿Dónde está mi picota? ah, está ahí arriba ya, tengo que subir ¿Dónde está ya? voy, voy, voy a subir yo estoy pescando al lado bueno, está está hasta arriba o no? porque no me voy a morir ¿Cómo? está hasta arriba porque me muere sí, sí, ahí están las camarrillas están las camarrillas me voy a morir me voy a morir me voy a morir pero ¿cómo te voy a morir? es que si yo llego de nada jaja bueno, esta es casa de nosotros para que las vean oye, ¿cuánto estuviste construyendo? ah, me quedaste a las 3 de la mañana ya no 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 bueno, vamos a aplicar con esta eh espere, que no encuentro la picota ¿Dónde está mi picota? ¿Dónde está? ah, está aquí creo no, aquí no va no uy, ¿dónde está? tampoco, ¿dónde está metida tu cuestión? ¿no ves? tengo miedo oye, no me la saca, no me la arro ah, espere ¿qué cosa? acaba de que estén en los cofres de acá acá está, acá está, acá está bueno, ahora sí vamos a minar con esto bueno, se metió en un axi le tengo que decir que, perdón por no haberlo grabado pero fue un momento tan épico cuando salió reparación ay subió el admin ¿Papá? eh oye, el admin ¿dónde está? oh, chili ¿dónde está? ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde andas? ya está muy perdido el admin ya ha llegado el admin para que escuchen su voz oye, ¿por qué estoy volando? pero está haciendo algo ilegalísimo ya estamos aquí, yo grabando oye, Abdián dime Me quedé hasta las 3 de la mañana y le gasté todo el hierro al Quiroz Haciendo rejilla y lámpara Oye, ¿cómo? Oye No, no, fúnenlo, fúnenlo, los comentarios, fúnenlo Vamos a tirarle el lámpara Eh, con Pepita y al medio ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Ya vamos a laminar gusto! Ah, ya Bueno, hoy haremos laminación ¿Pepitas de qué? ¿Pepitas de hierro? Bueno, ahora les voy a cortar Para ir a buscar la mina Porque me van a tardar Por fin Por fin de tanto Ahí está, bueno, aquí está Por fin de tanto es cortarme una cueva Sí A ver ¡Escucho zombies! Por acá Trae Uy, hierro Uy, hierro Necesito hierro Porque el Gustavo Gustafa Se nos sacó todo el hierro Me falta Y yo lo voy a... Uy, aquí se puede bajar más Uy, se puede bajar más Uy, sale O sea, tiro el oréal Feazo de cuestión que hay aquí hoy Espérate, espérate Uy, la pelda azul Perfecto ¿Dónde estoy metido? ¿Para que estoy pegando la pelda azul y cosa? ¡Ya! Me tiró debilidad la aguja fea ¡Qué bon! Jajaja Una aguja de cocina Me tiró una de cocina Uy Uy, uu Uy, oro Perfecto El oro me sirve ¿Qué capacidad estamos? 17 Oye, igual Bajamos harto en todo eso Bajamos harto en todo eso Bajamos harto en todo eso Píralo, píralo Sí ¿Y quién es ese gato, hermano? ¿Qué gato? Hay un gato ahí Ese es el martín Uy, esperen, esperen que... Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? ¡Ay, sí, 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 sí! Mira, carbón Me va a sacar carbón Por si acaso Me va a sacar todo lo que venía o no Jajaja XT El loco Lleva diamante con el pico con fortuna que le hago al tiro Buena, buena, buena Ya vamos a seguir minando Se me perdió la Gustafa Miren aquí, guerrito Por fin encontré una hueva trajer Esperemos encontrar diamante en este videito Uy, querido cochino ¿Qué te querés? Ven para acá A ver ¿Hay algo aquí? No, no hay nada acá Oye, ya, pues quiero mi diamante Quiero mi diamante No hay nada ¿Cómo? Hay un carro acá Ah Necesito diamante Ah, necesito diamante hermano Quiero hacer... Después nos vamos a hacer mamadísimos Ah, eso sí Ah, eso sí Perdón Perdón si me ven de hierro Pero... Pero... Todavía no se puede hacer de diamante Así que no me funen en los comentarios por eso No Todavía no se puede hacer diamante Se van a enterar No, se van a enterar cuando no se puede hacer diamante Así que... Así que todos los que están aquí en llamadas se van a enterar Oye, me da lag hermano Se dio lag Oye, lagazo Ahora no me da lag Ahora... Por fin no me da lag Vamo, 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 vamo ¿Dónde está esto? Oye, no Cabrón, ¿quién tiene vidrio, hermano? Eh... Creo que nosotros No sé si nosotros tenemos vidrio, Gustafa No Cuando usé el vidrio, el abdias lo rompió ¿Qué onda? No, abdias Que... La idea que tenia era de cinta a la de las diez Me quedé con la de las diez Ah, creo que hay que me caer un poco a ver si lo lleno Bueno, estoy en lag ahora Tengo un poquito de miedo ¡Ayúden! Ah, está haciendo un segundo aquí, sí ¡Ayúden! Ya, pero no Ya salí No dije nada Uy, después no tengo 29 de oro, ¿eh? Buenas, locos Ahora podéis picar el oro así con fortuna Buenas, buenas, buenas Y a ver, vamos... Ok, suscriptores, vamos a ir a esto Que no sé qué es Oye, ¿qué es esta piedra? ¿Para quién es la piedra esta? ¿Qué piedra? Esa... Eh... Aduaquín de pizarra abisal Algo así De... Para que... Tenía... Creo que tenía harto Pero... Creo que después la tiré No, me muero Me muero ¡Uy! Casi me muero Casi me muero por lava ¡Casi me muero por lava! ¿Qué es lo que pusiste aquí? ¿Crees que te lleve esta piedra? ¿Qué onda? Ah, estáis cerca, Gustavo Estáis cerca Ahí estáis Buenas, manito ¡Uy! La pildázula arriba Pica la pildázula arriba Que no la puede picar Porque como está a la lava Ya, aquí te llevo esta piedra ¿Qué escaleta aquí es esta? Mucha piedra A ver, vamos, vamos Hay hierrito por aquí A ver, vamos, vamos a hacer esta La del truco No le da la capa, si no Ah, está 11 ¿Está 11? Buena, buena, buenísima Buenísima Uy, tengo... Tengo... Tengo casi 3 stacks de carbón Ya Está bien, está bien Va a servir, va a servir En un momento va a servir Quiero decirle Buenísima Buenísima Ahí después, por si quieren carbón ahí Me... Me da... Me piden nomás por si igual Me piden nomás si estamos joyitas Seguen minando Todavía no han encontrado una mina Si, estamos minando ahora No, estamos minando ya Sí, sí, sí Estamos aquí minando No hay después No hay después No hay después Me voy a mirar Estamos minando para el video Voy a grabar Cargo Bueno, yo estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Y vamo los pibes Uhhh Contribuante A ver cuánto son Me encontraste? Si, a ver saque, saque No, saque 9 no mas Habia como 4 Como 4 o 3 Y de que hay de 3 que te salieron 1 ayer? Igual no porque hay veces que me han salido con 3 me han salido 20 No es fasto Y que fortuna tenis que era? La 3? Fortuna 3 Ya, es loco, que tiene Fortuna 3, ya. Y reparación. Imagínate reparación. Eficiencia 4, Fortuna 3, reparación. Buenas, estamos joyeras con el Gustavo, viste. Estamos... son los más... son los más Traders pa' mirar. Vamos, 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 vamos. Uy, me pongo loco. copy 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 copy. Voy a... voy a picar de harto bloqueado, aver, aprovechad, no te vi en eficiencia 5. Vamo, 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 vamo. Nice. Grerver. Sí, vi. Ya vamos, 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 vamos Buena, buena, buena hermanito Saca, saca todos los diamantes ¿Cuánto hay? Hay tres, la basura, era uno pero me dio otro Buena, buena, buena Uy, hierro, uy, oro, bien, vamos, vamos, vamos Uy, hay mucho Sí, sí, a mí también me hubo un lagas Perdón si va un poco la Pero es el server, no es el video Le digo el tiro que no es Vamos, vamos, vamos Uy, Mauro, bien, vamos No, 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 tiro el cubo de agua No, no, el cubo no Hoy no podéis perder en la cubeta de agua Ya la perdí, ya, me confundí No, por qué Voy a llorar Para perderte lo mejor del mundo A ver, con esta voy a hacer fortuna presa Vamos, vamos, vamos Y bueno A ver, vamos a minar los últimos Y vamos a casita Vamos a casita, vamos a casita Ya A ver, vamos a dar las palabras al admin A preguntarle Cuando Qué día Pero, ¿qué día se puede con diamante entero? Oye ¿Cómo? ¿Desde qué día se puede diamante entero? No, para la otra semana Buena, buena Ya, ya saben ya La otra semana en el video Voy a estar lleno de diamante Ya saben ya Full diamante Full diamante Y encantado me encima Bueno, no, creo que encantado Pero diamante de seguro Ay, no, 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 no Uy, la masquerosa ¿Qué te creí? Ahora, se va con esto Vamos, 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 vamos Vamos, que se puede Yo tengo que ir a terminar el video Para despedirme Jaja, ¿verdad? Hubo más diamante Buena, hermanito Oye Tenía tres No, no Gustafa es un capo Tenía tres y ahora tengo diecisiete Oye, ¿con quién estamos las llamadas? Estamos Cuatro, somos tres Ya Es que es para poner en la descripción la La red social Vamos a seguir minando No, porque no hay nada Y bueno Vamos a casita Y despedimos Ya, llegamos a la casita Llegamos a la casita Uy, que me hago daño Uy, que me hago daño Que me hago daño Y ahora Esperenme un poquito Ya, te voy a metí, Cairox Bueno Espero que le haya gustado Que por fin encontramos los diamantes El otro episodio Uy, que viene un zombie Que viene un zombie Que viene un zombie Uy, una live Bueno Para el otro episodio Que será mañana Posiblemente Pero que sí Vamos A hacer Vamos a ir al Nether A buscar cosas De materiales Y eso Y bueno Y la otra semana Como les dije Me van a ver de diante Igual dejaré La descripción La red de Gustafa De Natsu Y Bueno, ahí Ahí verán Y bueno Los vamos Adiós